Muy buenas tardes. Bueno, Bitcoin ha pegado un pequeño subidito, 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 vamos a llamarlo subidito porque ahora se está apretando un poquito el culito. Pero bueno, bien, decía Aristóteles en el año 400 a.C. 300 y pico, más o menos, 300 y pico, porque tampoco, bueno, para la época vivió bastante, 50 y tantos años, no está mal, 52, curioso lo que yo tengo. En fin, ¿aprendemos por inducción o por demostración? La demostración parte de lo universal y la inducción de lo particular. ¿Qué significa esta tarada? Bueno, por demostración, yo no creo que haya que aprender por demostración, me explico, es decir, yo creo que el tema de los exámenes es una tontería porque hay gente que puede ser muy válida para hacer examen y otras personas que no son tan válidas para hacer un examen y para demostrar todo su conocimiento, bueno, pues por demostración. Yo creo que siempre es mejor por inducción, es decir, por práctica. Ahí es donde se demuestra de verdad la realidad de lo que uno sabe y la realidad hacia donde uno puede caminar, como la cucaracha. En fin, para mí la única verdad universal es lo que demuestras, pero no en un examen, sino paso a paso, el camino se demuestra andando. Bien, dicho esto, vamos a ver cómo está el mercado, vamos a ver una noticia que creo que es súper, súper importante y la clave de la semana. Comenzamos. Bueno, pues ya estamos por aquí, la clave de la semana pinta en bastos y es el IPC, que va a estar el miércoles a las 14.30, hora de España. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal las previsiones de momento. Nos dice que del 3,8 esperan un subyacente en abril del 3.6. Importante, importante, IPC anual, ¿vale? Del 3.5 pasará al 3.4. Pero si baja más, evidentemente, esto es lo que se espera, ¿vale? Si baja más, se mantiene, es bueno. Si sube, pues no es tan bueno. Si sube alguno así, disimuladamente, ni tan mal. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal son los datos. Vamos a ver también qué posibilidades de maquillaje tienen y a partir de ahí, bueno, pues a ver. Hoy de momento, poco podemos ver de la tabla, más allá de cómo terminó la semana pasada, que no estuvo mal. Vamos a ver cómo arranca esta vez la semana, que de momento, en la gráfica, podemos ver que hemos abierto con un gap positivo. Es decir, se cerró aquí, el viernes, aquí abajo, y hemos abierto aquí arriba. Hemos subido, tal, bueno, no está mal, no está mal. Vamos a ver cómo es el intercambio de golpes final que hemos tenido ahí. Bueno, importante, el CEO de Ripple. CEO de Ripple es ese hombre que siempre habla tanto, promete tanto, siempre está ahí diciendo cosas. El gobierno de Estados Unidos está yendo tras el títer y nosotros sin enterarnos, o sea, no nos habíamos dado cuenta, no lo sabíamos. Pero bueno, hay que rellenar los periódicos. En fin, por cierto, las mineras, ¿cómo están las mineras? Ahora, por cierto, vamos a ver una cosa en el gráfico de Bitcoin que creo que tiene mucho que ver, además, con esta caída de las mineras. Bueno, caídas, de momento están laterales, pero yo creo que deberían de venir a la zona de los 14 y medio dentro de este canal que están generando aquí. Si cumple con el canal, fantástico. Entonces, bueno, de momento ver qué Maratón Digital Mara, pues está para llegar a ese punto que para mí es importante. Y cualquier caída por debajo hasta los 10.62 es compra, ¿vale? Haga lo que haga, sea como sea, no me importa. Si lo queréis tomar en cuenta, pues ahí está. Fijaros cómo estamos, después de estas caídas, resbalando así suavemente por el 50% reseguida, lo tonto, lo tonto, lo tonto, ¿vale? Lo perderemos, subiremos. ¡Qué ansiedad! Bueno, por otra parte, y aquí es donde yo quería parar. Bueno, ya vimos esta mañana la línea de tendencia real de todo este movimiento. La secundaria, que bueno, pues ya está, ya es una línea abanicada del origen, punto a punto, pues abanicada a esos máximos, ¿vale? Y estamos ahí en la pelea de ese pequeño hueco que hay. Por otra parte, importante, aunque lo veamos en futuros, es exactamente lo mismo en presentes, como digo yo, ¿no? En el mercado de spot. Vamos a tirar aquí esta, desde este apoyo que hay aquí, esta vela roja que tenemos aquí, a este punto, a esos puntitos, ¿vale? Vamos a tirarle su línea recta y vamos a irnos hacia arriba, hacia esa zona que tenemos, toda esta zona de toques, todos estos toques, estos toques, ¿vale? Buscamos varios puntos importantes. Tenemos un canal ya paralelo, máximo y de mínimo. Y tenemos una zona del 50% súper interesante. Miremos cómo aquí se apoyó, fuimos arriba. Si ampliamos y además vemos cosas curiosas, como se retesteó, bajamos y se retesteó el 50%. Arriba, bueno, al final son zonas, ¿no? Aquí abrimos con un gap por encima del 50% de ese canal. Nos hemos apoyado en él, hemos ido arriba, hemos retesteado otra vez. Aquí ha hecho de resistencia, fake out y hemos ido abajo. Y aquí ha estado haciendo de una zona de resistencia importante también, ¿vale? Ahora hemos, después de romper la línea de tendencia, lo hemos vuelto a probar. Nos ha vuelto a mandar abajo. Un poquito menos abajo que esta vez, ¿sí? Y, bueno, si pasamos la línea de los 63,800, 63,750 aproximadamente y podemos ir a la alza, habría que ver primero la zona de ese 50% del canal, ¿vale? Por un lado. Por otro lado, ya hemos visto que aquí se salió por arriba, aquí se salió por abajo. No pasa absolutamente nada. Es algo totalmente normal en un canal y más cuando lo estamos tirando en cuatro horas. Si no vamos a verlo en diario, bueno, pues, oye, tenemos una salida que enseguida se recuperó. Aquí tenemos un fake out. Entonces, bueno, de momento, de momento, lo interesante hoy sería cerrar por encima de esta apertura anterior, del viernes, ¿vale? En nuestro mercado, mercado de spot, normal, estamos en Binance, tres cuartas de lo mismo. Es decir, cogéis la herramienta de canal paralelo, lo ponéis aquí en favoritos y así lo tenéis más a mano. La tiráis, más o menos ahí, ¿vale? Y vamos a buscar una zona de mínimos, vamos a la alza, buscamos esa zona de máximos en las que tenemos toques, ¿vale? Tenemos estos toques, tenemos esta zona de toques aquí, aquí no llegamos y ya nos fuimos para abajo. Bueno, pues, 50% de ese canal, aunque tengo por aquí un par de líneas de estas tontas así, vamos a quitarlas para que no nos hagan ruidos raros. De esos que, ah, es que la niña la tengo por detrás, vamos a llevarlo al fondo. Orden visual, enviar hacia atrás. Para que me deje, y no me deja, bueno, da igual. A fin, vemos que más o menos coincide con la niña que tenía de puntos detrás. Es esta alargada, la del canal. Y vemos que nuevamente el vértice hace de soporte, aquí se soportó, se testeó, aquí se falló, aquí se testeó otra vez, hemos testeado. Y, bueno, importante, de un test, incluso de un fake, fuera, no conseguimos salir, ¿vale? Es decir, caemos mucho, volvemos a retestear y caemos menos, si volvemos a retestear, quizás hagamos un mínimo ascendente para buscar un máximo ascendente en este punto. Eso por la parte positiva. Ahora bien, por la parte no tan positiva, si esta zona que estamos ahora nos hace de resistencia suficiente y volvemos a caer, pues, bueno, se puede poner la cosa más a favor de mejores compras. ¿Vale? Es decir, positivo, es positivo siempre, pero depende un poquito de la estrategia que vaya llevando, ¿vale? Tened en cuenta muy bien ese canal paralelo porque creo que es súper importante. Dicho esto, vámonos al total market. Bien, ¿no? Fijaros cómo se viene a esta zona de mínimos, aquí, no ha cerrado por debajo de este cierre que hubo aquí. De momento, ha intentado virar alza, si bien el volumen no es que sea maravilloso, pero vuelvo a repetir, lo de siempre, ¿no? El volumen no puede ser maravilloso en tanto en cuanto no hay tampoco demasiados bitcoins que tradear porque están todos guardaditos. Con lo cual, el volumen no va a ser enorme. Dicho esto, por lo menos no va a ser enorme en comparación, ¿vale? Con el ciclo pasado. ¿Veis el ciclo pasado? ¿Dónde fue? Hay gente que dice, no, es que estamos, como estamos aquí, en esta zona, ¿vale? Más o menos. Ya, pero es que esta zona empezó a subir un poquitito, esta subida, y luego cayó. Aquí, caídas, caídas, no sé yo, ¿eh? No sé yo, no lo veo comparable, no se puede comparar, y si vamos a ciclos anteriores que no sean aquí donde estoy, podría ser incluso más tremendista, ¿vale? Incluso más tremendista. Pero la realidad es que el volumen de intercambio por momentos va a subir, igual que ha pasado en toda esta zona. Vemos un mogollón de velas verdes que acumulacionan y que compra, 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 compra como locos. Aquí distribuyen un poquitito, pues normal, y caemos, pues bueno, todo lo que tienen los retrocesos es eso, que siempre se distribuye, se vende, pero todo lo que se está vendiendo se está comprando. Absolutamente todo. Que nadie se olvide de eso, que es una de las cosas, una de las percepciones que perdemos rápido. Y digo, ¡ay, está la vela roja, se ha vendido! No, no se ha vendido, pero es que alguien lo ha comprado. Y eso es lo que tenemos que tener súper, súper claro. Y alguien lo ha comprado. ¿Por qué? ¡Ay, amigo, para venderlo mañana no lo creo! Y menos esos volúmenes, ¿vale? Entonces, con toda esta zona de volumen plano, una pequeña subida de volumen, volumen plano, en cuanto tengamos una subida de volumen, tendremos un desenlace de este movimiento, que está bastante, bastante bien. Evidentemente, la zona objetivo, la zona romper, lo tenemos claro, ¿no? Los 2.25 aproximadamente. Trillones de trillones de los trillones del mundo mundial. Y, bueno, la dominancia de Bitcoin, que sigue subiendo. Eso es muy bueno. Eso es el camino que tenemos que seguir. Y no va a ser eterno, que va a ser durante un tiempo. Ahí tenemos al UST bajando y al USDC también bajando. Quiere decir que el dinero está en el mercado, está dentro. El dólar, por su parte, nada, ha bajado un poquitito. Tampoco nada del otro mundo. Y las altcoins. Bueno, estos señores de los futuros del CME, ya he dicho, se están desinflando un poquito ahora, pero tened en cuenta que el cierre pasado fue aquí abajo, en 34.59 puntos. Es decir, todo este margen, todo este cuerpo de vela, es el gap con el que se ha abierto. A positivo, un gap positivo. Bien, en cuanto a las altcoins, vamos a... Bueno, pérdida de las primeras tenemos aquí, RLC, One Earth Lend Bitcoin Shorts, que tenemos los cortes de Bitcoin que no terminan de arrancar. La presión bajista no atrapa, por lo menos en cuanto a futuros y demás. VGX Chilith, un 6.5. FIAR, Cómodo, 5.70. Y ya estamos por debajo del 5% con CASPA, 4.34. TRB, 4.39. Y bueno, pues aquí, aquí con un 4.29. En la parte positiva, en el otro lado del ring, pues no es que haya mucho, pero hay que es las Meme Coins Power. Meme Coins Power, que está Pepe, en primer lugar. 36, 16, 32, perdón. Rompiendo máximo anterior, no digo nada. Dodge, 6.35. Bueno, intentando romper la zona de resistencia. Y esta línea de tendencia, que tiene que romper para poder seguir trabajando. Shiba Inu, 6.3. Esto parece que hemos hecho la lista seguida de coña. Intentando romper igual una línea de tendencia súper importante. Dodge contra el euro. Trias, un 5.267. Que bueno, no está mal, de momento de ir a la zona de soporte. Le tocará trabajar para recuperar todo eso. SMR también anda por ahí. Tong, 5.20. Al máximo anterior. Que por cierto, es máximo histórico. Vale, entonces bueno, bien. Vamos a ver si sigue ese avance y van arrastrando a otras. Hydra, Niar, también está por aquí con un 4.30. Los Library Gates, que siguen existiendo a pesar de los pesares. Iod, un 4%. Bueno, en todo este estándar que está haciendo, lo está haciendo bastante bien. Aguantando bien su posición. Y Solana, un 2.5 en el día de hoy. Que bueno, pues intentando romper, ¿no? Esta zona de resistencia que está aquí vino y hizo un pico a la masa de esta línea de tendencia. No pudo, ya se rompió. Estamos en resistencia horizontal. Bajamos a buscar dinerito otra vez. A ver si ya la rompe. ¿En favor de qué? En favor de ir aproximadamente a la zona de los 169.60, 169.5. Así que poco más que añadir. Tener por aquí a Render, Compound, que están en positivo. Nada del otro mundo. Pues ya son cosas pequeñitas y más para el mercado cripto. Así que bueno, tampoco ha estado mal el día. No ha sido nada especial, nada espectacular. Pero bueno, bastante positivo. Si vamos al media diario, lo importante es que hemos roto la media de 100. Lo hemos roto, aparte, bueno, pues este dibujo que tenemos un toque aquí, otro toque aquí. Aquí resbaló. Bueno, pues la media de 100 la estamos rompiendo. ¿Dónde deberíamos ir? A tocar la media de 50. ¿Dónde está? En 65.3. Esto irá bajando poco a poco. Muy despacito. ¿Vale? La zona de 65 a probarla, a ver si somos capaces de romperla. Y a ver si cumple con esta especie de hombro, cabeza, hombro lateral así un poco caído que está teniendo. Y nos vamos arriba. Ojo porque es bastante posible, ¿vale? Hay una posibilidad ahí importante. Ahora, lo importante es la línea de puntos naranja que tenemos aquí marcada. En 59.397, que de perderla, bueno, pues podría mandar a zonas importantes. Y esa línea naranja, ¿qué es? Yo creo que es importante de vez en cuando ir atrás para ver, ¿vale? Que es este pivote que hay aquí. Un pivote súper importante porque es el que nos mandó a la caída del verano, del 21, que fijaros, mayo, boom, ostión, junio, julio y ya, boom, para arriba. O sea, pa, 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 otro pequeño retroceso típico de septiembre. ¿Y qué pasó a finales de septiembre, 1 de octubre? Boom, otra vez, a por los máximos históricos. Así que, bueno, no digo que vaya a ser igual, ni de coña, porque en este ciclo no veo que sea muy parecido a ese. Pero sí que podemos lateralizar durante bastante más tiempo. Y, bueno, pues con caídas, subidas, tonteando. Ahí es lo que hay, es lo que tiene el mercado. Y ojo al veranito que nos puede dar muy buenas ocasiones. Veremos a ver. En fin, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir como chacote la guardar liquidez. Y, sobre todo, sobre todo, que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.